En este video veremos toda la verdad contada desde ambos lados sobre la salida de la actriz y la turcoglu de la serie Legacy, conocida por su papel como Seger en la serie también llamada Emanet o también como Legado de Amor. La controversia empezó al abandonar la producción durante la tercera temporada, aunque expresó su deseo de no continuar en la serie, la productora de Keran Shapin no aceptó su solicitud y su personaje fue interceptado por un doble en el rodaje del final de la tercera temporada. Y en este video te contamos todos. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. La relación entre Turcoglu y el productor de Keran Shapin se volvió tensa, con la actriz abandonando la serie de manera repentina y trasladándose a vivir con su familia en Izmir. La actriz no ha ofrecido declaraciones sobre las razones de su salida. La productora emitió un comunicado expresando su desacuerdo con la decisión de Sila y destacando que su contrato seguía vigente, y dijo, Sila Turcoglu, la actriz principal de nuestra serie, informó a nuestra compañía que no quiere estar en la serie en la tercera temporada, y esta solicitud no fue considerada apropiada para nosotros. La actriz solicitó la rescisión inmediata del contrato durante la última semana de rodaje, amenazando con no participar en el set si no se le aceptaba. La solicitud fue rechazada, lo que resultó en la ausencia de Turcoglu en el rodaje del final de la temporada, y en la falta de la participación en los trailers de la nueva temporada. La actitud de Sila Turcoglu fue considerada incompatible con los principios profesionales y las normas éticas universales, generando así gran repercusión tanto morales como materiales para la productora. Se anunció que se tomarían medidas legales contra los actos ilegales que ha cometido la actriz. La carta de renuncia y el consecuente retiro de Turcoglu de la serie tuvieron lugar en mayo del año 2022. Desde entonces, la actriz ha sido objeto de atención en las redes sociales. Ha preferido mantener su perfil bajo y descansar. La actriz guardó silencio sobre su salida hasta mayo del año 2022, cuando mediante su abogado expuso su postura. La versión de la actriz Sila Turcoglu su decisión de dejar en Manet se ha hecho pública hoy a través de su abogado, y en la misma decía lo siguiente. Mi cliente Sila Turcoglu, Caramel Chapin LTD, interpretó el papel principal en la serie de televisión diaria llamada de Manet durante dos años en condiciones muy difíciles, con gran devoción, determinación y lealtad. Mi cliente, junto con todo el personal del plato y su compañero, han continuado devotamente los rodajes en un entorno de trabajo muy duro hasta el día de hoy. Aunque mi cliente le informó al productor que no podrá continuar trabajando en estas duras condiciones, nada cambió en los días y horas de filmación, en el ambiente del trabajo y en el entorno y el comportamiento del supervisor de mi cliente gracias a mi clienta. El productor y mi cliente acordaron verbalmente que el papel de mi cliente finalizará al final de la segunda temporada de la serie de la televisión. Sin embargo, mientras se filmaban los últimos episodios de la segunda temporada, el productor de repente olvidó todos estos acuerdos verbales, y con una decisión unilateral la serie se extendió a una temporada 3, y el canal decidió continuar. La serie por temporadas indefinidas y que mi cliente tenía que cumplirlo. Ante este hecho consumado que mi cliente nunca esperó no se le entregó una copia del contrato en la etapa de la firma. Le pidió al productor una copia del contrato, primero verbalmente, y luego con una carta de advertencia, para evaluar las condiciones de la temporada, el aumento salarial y la mejora de las condiciones laborales que se habían vuelto insoportables. Durante esta advertencia, el productor, en lugar de resolver este proceso de buena fea al entregar una copia del contrato mi cliente lo ha tirado. No se ha realizado ninguna mejora, no se ha producido ninguna solución al respecto. Incluso en los días en los que mi cliente estaba enferma y de baja se vio obligada a trabajar por la fuerza de la serie. Mi cliente sufrió una increíble e inaceptable campaña de calumnias, amenazas, insultos y difamación contra mi cliente sobre su decisión de no trabajar en la tercera temporada de la serie, diciendo que no tenía podría continuar física como psicológicamente en estas condiciones laborales tan difíciles. El productor, que no quedó satisfecho con esto, trató de poner a mi cliente en una situación difícil a filmar una grabación en un día en el que mi cliente había informado que tenía un informe y al hacer un informe que mi cliente no ha participado en el rodaje, a través del notario en esa fecha, a pesar de que mi cliente no había declarado que había rescindido el contrato en cualquier medio. No contestó con esto, el productor hizo falsas acusaciones y calumnias sobre mi cliente frente a todo el elenco y actores, y amenazó a mi clienta con su ausencia. Debido a estos eventos, el contrato se ha rescindido legítimamente a partir de hoy, y mi cliente no estará en la tercera temporada de la serie de la televisión llamada Manette. Se somete a respetuosamente la información del público. Y al día de hoy, en este año 2024, la serie continúa emitiendo su cuarta temporada, y hubo otros abandonos de personajes en estas temporadas que le darían la razón a la actriz, pero ese tema quedará para un siguiente video. Y ahora sí, lamentablemente en este video terminó, pero vimos cómo ha sido la salida de Sila Turcoglu de la serie de Manette. Así que si te gustó no lo sabes despedir dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.